Hola que tal mi gente de Chabagol TV Oficial El día de hoy lo que vamos a estar enseñando es como medir la glucosa capilar correctamente Utilizando evidentemente un glucómetro Para esto nosotros debemos saber mínimamente el valor normal Y debemos saber también que existen valores normales en personas sin diabetes Y valores normales en personas con diabetes Voy a hacer un video próximamente acerca de eso Pero por ejemplo debemos saber que la glucosa se puede tomar tanto en ayunas Como también después de los alimentos Ah que no te sabías eso Si también se puede tomar después de los alimentos Pero si yo quiero medirme mi glucosa después de las comidas Tiene que pasar al menos dos horas Correcto Y los valores evidentemente van a ser distintos En este caso para este ejemplo ahorita estoy en ayunas Y me voy a medir la glucosa Mi glucosa normal debería ser entre 70 y 100 Ya que yo no tengo diabetes Y vamos a comenzar Lo que voy a hacer es Voy a tener mis torundas de algodón ya listas Yo les recomiendo que siempre tengan tres Ya Siempre tengan tres, dos para la limpieza Y después uno para dejarlo en el dedito Ya Vamos a colocar ahí Y voy a poner una cuarta Ya una cuarta torunda de algodón Y hasta ahora voy a preparar mis materiales Para esto recordemos que necesitamos Lo que es las tiras reactivas Necesitamos el glucómetro Y necesitamos el dispositivo de punción Que es este de aquí Voy a sacar una lanceta Y voy a colocarla ¿Cómo voy a colocar la lanceta? Bueno, número uno hay que fijarnos mucho Esta parte por ejemplo si podemos ver Es como una hendidura Como si hubiera quedado una huella de dedo Ya Así tal cual como está Tiene que quedar a esta altura de esta ranura Ven esta marca Hay acá como una U Y aquí hay una marca ¿No? Ya A esa altura siempre debe quedar ¿Para qué no memorizamos esto? Para poder retirarlo Vamos a retirarlo suavemente Y aquí lo que nosotros vamos a hacer Es colocar nuestra lanceta Yo la coloco La voy a colocar ahí como pueden ver Y simplemente esto lo voy a girar Y lo retiro hacia arriba Ya está Y puedo ver la pequeña aguja Y ahora lo que yo voy a hacer Es colocar de nuevo ¿Cómo lo coloco? Miren Yo me voy a dar cuenta Que aquí hay una ranura Ya Esa ranura debe coincidir Con este lado Más o menos es el área del número 3 Como les había mencionado Ahí está Y hacia abajo Ahora Yo prácticamente lo voy a dejar En un número De acuerdo a lo que yo considero Que deseo de profundidad Cada uno de estos números Me indica una profundidad Siendo evidentemente El número 1 Una punción poco profunda El número 1 y medio Este punto es 1 y medio Me diría un poquito más profunda Y mientras mayor número Le pongamos 2 2, 2 y medio 3, 3 y medio 4 La profundidad de la punción Va a ser mayor ¿Por qué hay diferentes Números de profundidad? Hay hasta 5 ¿Por qué? Porque básicamente Hay personas que por las actividades De trabajo que se dediquen Es un poco más complicado Puncionarlas Porque su piel Está un poquito más dura Entonces en ese caso En personas así Siempre va a haber Que nosotros vamos a tener que Colocarle un poquito Más de punción En este caso conmigo Con 2 y medio Es suficiente Ahora para poder usarlo Tenemos que presionar Este botón de arriba Hacia abajo Y vamos a ver Que esto que está De color blanco Se va a poner de color Amarillo Ya está Lo dejamos ahí Ahora vamos con nuestro glucómetro El glucómetro que tenemos Es este Vamos a colocarle Las tiras reactivas Independientemente De la marca que tú tengas Yo te recomiendo Que las tiras reactivas Siempre las cojas del medio ¿Sí? No de aquí Ni de aquí Sino del medio Para evitar Algún problema de lectura Con esta parte Que es del código Y aquí Con esta parte Donde va la sangre Entonces yo te recomiendo Del medio Esperamos Hasta que nos aparezca La gota de sangre Y ahora vamos a hacer La antisepsia ¿No? Vamos a hacer De preferencia Se hace en cualquier dedo Pero a los costados Nunca al medio ¿Por qué a los costados? Porque hay menos Terminaciones nerviosas Y va a doler Muchísimo menos Entonces vamos a hacer La antisepsia Ya está Y comenzamos Con el dispositivo de punción Nos acercamos Y presionamos Este botón amarillo De preferencia De preferencia Primero hacemos así Hasta conseguir Sangre Ahí al costado Y presionamos Duele un poquito Duele un poquito Ya me hice la punción Y ahora vamos a sacar Y ahora vamos a sacar La gotita De sangre Y ya está Ahora acercamos Esto de aquí Y esperamos Con cuidado Eso se desecha Evidentemente Apagamos el equipo Con este botón De aquí Y hasta ya se había apagado Porque solo también se apaga Por supuesto Lo apagamos Y ahora lo que hacemos Es vamos a retirar Esta lanceta Recordemos que esta ya está Utilizada Ya nos sirve Para hincarnos Así sea A nosotros mismos Lo ideal es desecharla Entonces Recordemos Vamos a retirarla Vamos a ubicar Esta parte Hendida ¿No? La retiramos Hacia arriba Y para no tener Contacto con la lanceta Desde aquí Miren Aquí vemos que hay Una unión ¿No? Vemos que hay una ranura Ya hay una ranura Desde aquí Vamos a presionar Hacia adelante Cuando yo lo Deslizo Hacia adelante Lo va a botar Miren Como va a botar La lanceta Ahí está Vieron que la expulso Ya no está Y ya podemos Evidentemente Guardar Nuestro Equipo Recordemos Ubicar la ranura Que la ranura Concida Que concidan Esa ranura ¿Ven? Lo cerramos Y Eso sería todo Espero que este video Les haya gustado Es prácticamente Indoloro Esta prueba Si lo hacemos Correctamente Con el dispositivo De punción Y De verdad Que tenemos Un resultado Muy rápido Si el video Te ha gustado Regálame un super like Y suscríbete A mi canal Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Chau 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 chau